Amigos, hoy vamos a Vamos a continuar con Compacto aquí en el programa Mariela del Seis Amigos, hoy vamos a continuar con Compacto aquí en el programa Mariela del Seis Amigos, hoy vamos a continuar con Compacto aquí en el programa Mariela del Seis Amigos, hoy vamos a continuar con Compacto aquí en el programa Mariela del Seis Mi corazón está vacío cuando tú no estás Si me faltas mi amor, tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas, junto y junto a mí Pasarías enteros por tu venir Que tienes, muchachita Que mirarte se esfuman mis penas En mi vida mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí En mi vida mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí En mi vida mi obsesión es tenerte En mi vida mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí En mi vida mi obsesión es tenerte En mi vida mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Tenerte siempre junto a mí En mi vida mi obsesión es tenerte En esos momentos a interpretar para todo El Salvador, Guatemala, Honduras, todos los amigos que nos ven en esos momentos, el mix a Julio Jaramillo en la voz de Jaime Amaya. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, un momento más, vivo pobre de amor, me desespera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni olvidar. Otra noche esperé, otra noche que aumentó mi dolor, de cigarro en cigarro, de humildad y humo en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento más, vivo pobre de amor, me desespera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni hoy. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla, ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, con tal la gente siempre habla. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. No puedo verte triste, porque me mata. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Tu carita de pena, mi dulce amor. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Me duele tanto el llanto, que tu derrasas. Que se muere de angustia, mi corazón. No puedo lo indecible, si tu entristeces. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. No quiero que la duda, se haga llorar. Hemos curado amarnos, hasta la muerte. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Miro el tiempo pasar, ya no me da una ilusión. Muchas gracias. ¡Gracias!